Paola, ha habido un rebrote de la polio que la Organización Mundial de la Salud ha decretado una emergencia a nivel mundial. ¿De qué se trata esta enfermedad? Y hay una información que dice que hace muchos años que en Argentina no se da este tipo de enfermedades. Para conocer algunos detalles médicos, digamos. Bien. Bueno, la enfermedad es una enfermedad viral, altamente contagiosa. Es una infección, por ende, porque es viral. Que gracias a Dios ya no se transmite en nuestro país desde el año 84. Fue el último caso que hubo en Salta. Es una enfermedad, o sea, era una enfermedad que atacaba el sistema nervioso central. El grupo que más le gusta al virus es el grupo de los niños menores de 5 años. Da una parálisis flácida, es decir, el paciente queda paralizado, pero en forma blandita. Y afecta a los miembros inferiores. No en el 100% de los casos, pero cuando afecta es una parálisis irreversible. El último brote que tuvimos en el país fue en el 84, sobre todo en todo el norte, noroeste y noreste del país. Por eso el último caso detectado fue en Salta. Después, antes de eso, tuvimos el primer gran, gran brote. La primera epidemia fue en el 54, que todavía se ven personas con esa afectación. Después hubo en el 78 y después volvió alrededor del 84 hasta no tener nunca más. El último caso que hubo en América fue en el 91 en Perú. Y en el 94 se decretó a América un país, perdón, un continente libre de poliomielitis. Nunca más volvió a entrar a América un caso. Lo que está sucediendo es algo que viene sucediendo. Nunca dejó de existir el virus en África y en algunos países de África y en algunos países de Asia. Lo que ha pasado ahora es uno de los países, sobre todo que es Pakistán, es el que exporta más virus. ¿A qué viene esto? O sea, se decreta una emergencia mundial. ¿Para qué? Sobre todo para que todas las entidades sanitarias nacionales e internacionales estén atentas a estar encima de la vacunación. Es una vacunación. A ver, esta enfermedad no tiene cura, pero es 100% prevenible por una vacuna. Entonces, es eso, es llegar a los padres, a los abuelos, a los tíos, a todos los que estén a cargo de un niño, de no perder oportunidad de vacunación. Que eso pasa mucho. El hecho de ir a un lugar y que no estén las vacunas, que la mamá tenga que venir una, dos o tres veces. Por ahí, repito, como en otras veces, que estando en un pueblo por ahí es más accesible. Vas las veces que sea necesario. Pero en las ciudades, en las grandes ciudades, no podés perder a una mamá. La mamá vino a hacerse un control a su hijo, un control de crecimiento y desarrollo, y el bebé se tiene que ir vacunado. Es una vacuna, por ende, gratis, porque es obligatoria. Es parte del derecho y una obligación. O sea, un derecho del niño, una obligación por parte de los adultos, dársela. Está por encima de lo que un papá quiera o no quiera. Este es un tema importante. Está surgiendo una moda de no quiero vacunar a mi hijo, no estoy de acuerdo con las vacunaciones. Se está creando un miedo acerca de los efectos adversos posibles que puede aparecer con tales o cuales vacunas. Aprovecho para decirlo, que quizás no es puntualmente con esta, que ya está aceptada. Pero viene a colación por otras que se preguntan mucho ese tema. Y me ha tocado, en lo personal, tener que litigar con papás que no han querido vacunar a sus hijos. Y es una obligación. El niño no se puede ir de la maternidad donde nació sin las vacunas. Y después, esta vacuna, particularmente la de la polio, junto con otra del esquema obligatorio, se pone a los dos meses, a los cuatro, a los seis meses, un año después de esta, que es a los 18 meses. Y esta también se repite entre los cinco y los seis años. Esas son las dosis, que son cinco en total, son tres y dos de refuerzo, que con eso el paciente tiene la inmunidad. Una inmunidad desde la última dosis, que dura 15 años, y que después solamente en pacientes inmunocomprometidos, que son los que tienen bajas defensas por enfermedades o por tomar corticoides a largo plazo, en donde se aconseja la vacunación. Pero eso se ve con cada médico particular, especialista de cada enfermedad en particular. Pero en principio, los niños, estar atentos a las mamás, nunca dejar de vacunar, nunca perder la oportunidad por parte de los enfermeros, los médicos y todo el equipo de salud. Entonces, así se hace una conjunción. Y llegamos a vacunar a los niños, se bloquea la enfermedad y se mantiene, como desde hace 20 años, bloqueada y erradicada esa enfermedad en este país y en este continente.